Por desgracia, el mercado nacional relativamente es pequeño para nuestra tecnología, puesto que la inversión en I+.D. y la industria que está relacionada en I+.D. en España no compite con la de otros mercados. La internacionalización para nosotros es imprescindible, no tenemos otro recurso, otras posibilidades, porque el mercado es internacional, digamos las demandas son internacionales. Sí que hemos hecho incursiones a África, Sudamérica, el resto de Europa. En el resto de países, tanto Estados Unidos, como China, Japón, Corea del Sur, la India, son mercados muy potentes para nuestra empresa y todos los esfuerzos irán encaminados a que la empresa internacionalice también en aquellos mercados y no solo en los europeos. Consideramos que tenemos una oferta de buena calidad y somos competitivos a nivel internacional. Nuestra estrategia principal para acceder al mercado internacional se basa principalmente en alcanzar la accedencia tanto a nivel científico como técnico, ya que nos movemos en un mercado muy competitivo. Y luego otro aspecto importante sería la elección estratégica de tus socios, ya que para acceder a este tipo de contratos europeos es muy importante hacer un consorcio competitivo. A través de las redes sociales y contactando con empresas afines o complementarias a la de nosotros, vamos buscando esas sinergias y esos espacios para colaboración. Una de las claves de la estrategia internacionalización de Duit es nuestra relación con los actores más importantes de la industria. Nuestra idea es que el posicionamiento que ellos nos ofrecen, al ser empresas internacionales, multinacionales, que están en todos los mercados, nos permite expandirnos y crear conocimiento de esta tecnología en todos los mercados en los que estas empresas están ya establecidas. Tenemos bastante intervención en redes y en plataformas tecnológicas y en redes internacionales. La internacionalización se ve reforzada, sobre todo, por la publicación de artículos científicos en revistas de prestigio internacional, que eso nos da a conocer en otros países. Las redes a las que pertenecemos o en las que encontramos nichos de mercado y nichos de intercambio y colaboración son esenciales, son redes tecnológicas y son plataformas tecnológicas en las que encontramos ese intercambio de ideas y de desarrollo. La internacionalización en el sector en el que trabaja EOLAM no es que sea importante, sino que es algo primordial, ya que todos nuestros clientes proceden en el contexto europeo. Nosotros nos hemos consolidado dentro del programa europeo Copernicus, que es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea, y es el proyecto más ambicioso a nivel internacional para crear un sistema autónomo, un sistema europeo de observación de la Tierra. Sí, es muy importante, obviamente, porque permite tener nuevos clientes, pero también permite ver nuevas realidades, entonces desarrollar también nuevas metodologías. La mejor experiencia que he tenido dentro del contexto internacional en el que trabajamos, en el contexto europeo, es que cuando estás consolidado en un sector, la comunidad respeta mucho tu trabajo y valora mucho lo que haces. Además que esto nos suma experiencia y conocer de lo que se está haciendo afuera también del país, para además traer esa experiencia a lo que es el desarrollo del sector aquí a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!